Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Mincheta y aquí seguimos con un nuevo capítulo de This One of Mine, creo que era, sí, bueno, que estamos metidos en la guerra, que tenemos que sobrevivir como sea, y le voy a dar a continuar, lo habíamos dejado tal cual aquí, ah vale, espera que las teclas no van, porque es de click and point al final, no es de andar con las teclitas. Vale, perfecto, que susto, pensé que entraba alguien, vale, estamos haciendo combustible, estamos haciendo combustible, la chavala esta lleva todo el día durmiendo, recuperándose, herida leve recuperándose, de noche, vale, el otro está ayudando, así que esta va a vigilar, y este va a rebuscar. Ahora, seguimos en la misma, porque aún teníamos cosas, vamos a llevar esto, esto no, esto no, vamos a llevar eso por si necesitamos abrir, aunque le queda poca vida ya, por si necesitamos abrir con palanca algo. Vamos a darle aquí, que nos queda por encontrar. Vale, en principio vamos a llevar todo esto, porque es combustible, nos viene muy bien. Vale, esto nos viene, no, esto fuera, esto nos viene bien, que también son piezas. Ah, ese, ese, ese coso es el ruido que hacemos nosotros. Vale, esto nos viene bien, prefiero la madera. Salía. Vamos despacito, no vaya a ser. Aquí había cosas aún, supongo. Sí. Aquí hay mucho. Vamos a dejar una de estas, por si encontramos algo más. Nada. Una nota dice, el primer día nos robaron, dos días después mataron a nuestras hijas. Les disparé a todos, pero no quiero volver a usar el arma. Está rota y enterrada en el jardín de atrás. Lo siguiente parece escrito con temblores. Si lees esto, no me busques. Jopetas, tío, ¿en serio? Uy, el crono. Estoy... Vamos. Vamos a coger piezas, vamos a coger... De esto tengo a tope, de esto no tengo nada de momento, voy a dejarlo así, salir. Vamos a cotillear, a ver si vemos algo interesante. Estamos haciendo muchísimo ruido. Estamos haciendo muchísimo ruido. Vale, necesitamos... Uf, vale. Esto fuera. Esto para adentro, pero esto fuera. Vamos a coger esto, vamos a coger esto, vamos a coger... Me cago en la situación. Vamos a dejar... Esto. Vamos a coger esto. Vamos a dejar esto y vamos a coger esto. Que no me deja coger mucho más, tío. ¿Esto para qué es? ¡Bú, medicina! Vale, vamos a dejar... Esto. Vamos a coger medicina. Esto creo que es algo de comida o algo, no sé. Vamos a dejar... ¿El qué? Esto y vamos a coger esto. Esto de que ponga que ir a cosa, correr hasta la salida, no me moló un caray, pero bueno. Nada. Vamos a venir hasta aquí. Aquí ya hemos visto lo que hay. Esto tengo... Necesito una pala, si no vamos a hacer muchísimo ruido. Por ahí hay disparos. No, no, no. Pero tío, cierra, cierra esta puerta. ¡Qué tensión! ¿Pero aquí qué hay? Armas. Pero esto no me interesa. Vámonos de aquí, vámonos de aquí antes de que nos pase algo. ¡Madre mía! ¿Qué ha pasado ahora en la casa? Esperemos que haya ido todo bien, pero quedaba la tía sola. Día 5. He vuelto y tengo los vendajes. Vale, una noche tranquila. Pavel ha estado buscando suministros y ha traído algunas cosas interesantes. Bruno ha regresado tras ayudar a sacar a gente y enterrada en los escombros de este edificio. Pavel parece agotado. Tal vez estamos exigiendo demasiado. Sí, Pavel se va a venir aquí. Con hambre y muy cansado, pero vamos a ver si se puede hacer algo. La pava esta que venga a cocinar. Vale. Vale, que fabrique dos ganzúas. Dios, cómo van, tío. Esta está con hambre. Enferma. El día de leve. Conforme y cansada. No sé qué es eso de conforme, la verdad. Katia está así, así. Esto no sé qué es. No sé si que lo come. Si que lo coma, digo. Es que no tenemos comida. No tenemos comida. Que se tome medicina o lo que sea esto. Es que estamos hechos una mierda. Y que descanse. Es la pero que está. O sea, es la que peor está. Vale. Vamos con este que está muy cansado. Pero no sé si podemos hacer otra cama. No. Pero sí podemos hacer una radio. Con hambre y muy cansado. Bueno. Vale. Es que yo no sé cómo voy a hacer. De verdad. No sé cómo lo voy a hacer. Vale. No, no, no. Tú duerme. Tú duerme. Me estaba... Me equivoqué. Estaba escuchando radio Pogoren. Lamentamos anunciar que nuestro colega Jovan ha muerto esta mañana. Un francotirador le disparó de camino al trabajo. Le echaremos de menos. Ah, vale, vale, vale. Podemos sintonizar así. Hace frío con nubes y posibles lluvias. Para las noches frías recomendamos coger un buen libro y una taza de té caliente y relajarse en el sillón cerca de la chilenea. A ver si encontramos algo más interesante. Se han descubierto fosas comunes en la ciudad de Gravia. Los militares han asegurado la zona y niegan el acceso a los periodistas hasta el fin de la investigación. ¡Hala! ¿Eso estaba abierta? Sí, ya está abierta. Más abajo no hay nada. Por aquí no queda nada. Vale. Es que no sé yo... Vale, vete aquí. Descansa un rato. Tú, antes de nada, cógete unas vendas. Me encuentro fatal y estoy empeorando, dice la pava. O sea, que realmente tenemos solo a uno medianamente bien, a otro que ya empieza a estar hecho una mierda. Y a la pava que está de puta mierda, vamos. Perdón por el vocabulario. Pero que está mal. Está mal. Vale, sigue durmiendo. Y tú... Cógete las otras vendas. Por arriba estaba todo ya descubierto. Sí, ¿no? Ah, no, ¿ves? Vale, vale, vale. Pues vamos a coger a Bruno. Y lo vamos a traer aquí. Que es lo que nos queda. 16 grados tenemos. ¿Cómo que hay demasiadas noches sin dormir? Vete con la palanca, os freeze. Vale, medicamentos, equipo, ganzúa, libros, perfecto. Salir, tenemos de todo. Tenemos de todo. Katia. Tómate los medicamentos. Y tú, ¿qué más nos hayamos quedado? Dale con los puñeteros cigarros. Y no podemos fabricar nada más. ¿Cómo está ella? Vale, de aquí no podemos hacer nada. Y de aquí... Espera, vamos a cambiar a... ¿A quién tenemos que cambiar? Solo podemos hacer combustible. Fabricar. No podemos hacer mucho más, ¿no? Para mejorar esto necesitábamos... Vale, la mejora del taller permite fabricar objetos y aparatos más sofisticados. Lo que nos permite tener más formas de conseguir comida, medicamentos y de comerciar. Podemos mejorarlo aún más para realizar mejoras eléctricas. ¿Componentes que necesitamos? Vale, necesitamos chismes, madera... Y tuerca. O sea, que esta noche... Esta noche vamos a buscar eso. Habíamos dejado mucho en esta casa aún. Dormir... Dormir... Vale. Que vigile este. Que lleve esto. Tío, la baila, palmamos con esta tía. Pero es que es la única que aún no ha ido a buscar nada. Ah, ya va por ahí directamente. Vale. Salir. Uy, esa musiquita no me mola nada. No me pongáis musiquita chunga. Porque vamos muy mal. Con lo cagona que soy yo como para ir a buscar nada yo. Vamos. Me da algo. Bien. Bien. Bueno, está corriendo No puede ir, así que Vale De esto necesitamos un montón Y aquí creo que también teníamos De vez en cuando te ponen la música y ya está de tensión ¿Qué dices? Pero es que ¿Qué pasa? No mola Nada Vamos a mirar aquí y nos vamos Es cierto que no hemos conseguido comida Pero bueno Aún hemos conseguido cosas El problema es que no hemos conseguido comida Aquí solo estamos consiguiendo cosas Cansada Conforme Herida leve Enferma Sigue con hambre Es que hace mucho ruido Hace mucho ruido No puedo No puedo Fuera Vete para afuera Y nos vamos Ya ha cogido bastante Con eso creo que podemos hacer o la mejora O por lo menos otra cama Y a ver Y a ver qué ha pasado Que no haya pasado nada Por Dios Por Dios Día 6 De momento me están vivos todos De momento Hablo a lo mejor demasiado Todas las cosas Ojalá Trajera tanto siempre Vale Nos han asaltado Hijos de puta Alguien ha venido por la noche Para quitarnos cosas Por la fuerza Alguien ha intentado robarnos No parecían muy decididos Así que no han conseguido causar muchos daños Qué mal que no tuviéramos armas Bruno ha sufrido heridas Por los atacantes Pero no han robado nada Deberíamos poner más gente a vigilar Katia ha estado buscando suministros Y ha traído algunas cosas interesantes Me cago en la leche ¿Dónde está este? Ya sé que te ruge el estómago Pero es que no hay nada Y tú Vente aquí Cada vez me van a peor estos 16 grados O sea que calor no hace precisamente Esto Un artirigio sencillo para acumular y filtrar el agua De lluvia necesaria Para cocinar y fabricar alcohol Sería conveniente construir un par Sí, también sería conveniente Esto Y de aquí antes de nada Podemos hacer algo Ya no van ni rápido Tío Una pala Fabricar pala Este está durmiendo El otro que se siente Pavel que se siente De verdad De verdad Me estoy No sé No sé Que me estoy Con la pala podemos quitar antes los escombros Eso desde luego No sé el ruido que haremos El problema es que ahora creo que no podemos mejorar esto Que fue muy tonta Me fui a por la pala Me fui a por la pala Y me faltan cachivaches Cachivaches Y maderas Así que vamos a hacer otra cama La vamos a colocar aquí La hostia puta Pavel Vete tú a ver que quieren Necesitamos comida Te doy comida Por esto Y por esto Y por esto Nada Mierda Vamos a ver Necesitamos comida No No, no, no No me interesa No importa una mierda Lo siento Que te peten Adiós No puedo hacer nada Porque ahí tenía algo ¿No? Café O algo de eso No sé No sé Necesito descansar Dice el otro Esta ya ha acabado Vale Entonces esta Se va a venir para aquí Y se va a venir para aquí Y este Se va a venir para aquí A dormir Ah Como es para dormir Si que viene rápido ¿No? Mariconzón Hay que hacer otra cama más Esta necesita medicinas No, 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 no Aquí, 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 aquí Me equivoqué Esta necesita medicinas Vamos a darle Bueno, ya mejoró Ya mejoró Con hambre Enferma Muy cansada Pero antes estaba con dos cosas más O sea que vamos mejorándola A lo poco Pero bueno Puede que pronto empiece a sentirme mejor No lo sé A ver si encontramos más medicación Porque, en fin En fin Vete para aquí Esto está todo abierto No, 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 no Quédate, quédate Quédate, quédate aquí Coño La nevera está vacía El botiquín está vacío No hay nada que comer Yo No sé No sé Esto no sé qué es Residuos orgánicos Que podemos usar como fertilizante En nuestro jardín Para cultivar hierbas O verduras O como cebo Para atrapar animales pequeños Algunos bebemos café Tabaco En cosecha propia Distintas hierbas Se pueden usar Para fabricar medicinas Vale, algunas ideas Por suerte el refugio Es un lugar Donde podemos descansar De la guerra Tenemos sillas Pero nos vendrían bien un sillón Tenemos cama Y dormimos en condiciones decentes Si alguien enfermo leía Tendrán un sitio en el que dormir Hemos fabricado una radio Y nos gusta escucharla Nos faltan libros Un buen libro Nos ayudaría a olvidar Los horrores de la guerra Estar aquí me da un respiro Estos tiempos difíciles Tras de café Consumidas al día Nos faltan cigarros Tenemos grietas en los muros El refugio no es seguro Hay que estar siempre vigilando Bueno, vamos a acabar el día Miedo me da Vale Este durmió Con mucha hambre Herido leve Con mucha hambre Cansado Este va a rebuscar Este va a vigilar Y esta va a vigilar Vamos a terminar de coger Lo que nos queda Ah, no No cogí la pala Vamos a arriesgarnos Vamos a hacer un porrón de ruido Cierra esta Pero tenemos que hacerlo Me tengo que arriesgar Me tengo que arriesgar Porque necesitamos saber Que hay en ese En ese armario De ahí Que a lo mejor Hay medicinas O algo que realmente Nos interese Aparte de otras cosas Como no haya nada Que compense La mierda Esta Vamos Vamos muy mal Dios mío Dios mío Estoy en una tensión Ahora mismo En plan De que no me venga nadie Vale Vamos a darle a esto Que también Hacemos un ruido De cojones ¿Ves? Vendas Tabaco Vale Que chusto Pensé que había alguien más Voy corriendo Ay Dios mío Aquí creo que solo era Que solo eran chips Y cosas de esas Bueno y madera Y madera Vámonos ya para la salida Yo creo que en esta casa ya Poco más podemos buscar Tendremos que Que ir a otro sitio El problema es que Si nada Me da un poco de aquel Y a ver que novedades A ver que novedades Nos esperan A ver que novedades Día 7 Día 7 Ya estamos en el día 7 Hemos logrado Permanecer Una semana Pavel ha estado buscando Suministros Y ha traído Algunas cosas interesantes Fue una noche Tranquila Katia parece agotada Tal vez estamos Exigiendo demasiado Vale Katia ¿Por qué lo veo tan lejos esto? Katia Que se venga a dormir Este Con mucha hambre Herido leve Cansado Vamos a darle Unas vendas Ya que es herido leve Y este Que se venga para aquí A ver Vamos a hacer otra silla Pero a mi una silla No me interesa Salir De aquí podemos hacer algo Ganzúa O sea No tenemos una mierda Bueno Te vas a poner a dormir Y tú No tenemos nada Para cocinar Verdad Pues fabricaremos combustible Con la madera Es que vamos muy mal Y no tenemos armas Para defendernos No tenemos armas Para defendernos Así que bueno Vamos a dejar aquí El capítulo por hoy Porque estoy pensando En la siguiente noche Irnos O al colegio O al chalet A uno de estos A ver si encontramos algo más El problema es que tenemos que Es que Me da cosica Ya llevamos una semana Y me da cosica Así que nada Vamos a dejarlo aquí por hoy Así que espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos en el siguiente Y besitos Adiós Adiós Gracias.